¿Os acordáis de esto? Pues aquí os daré la solución. Fijaros, ahí tenéis el límite cuando x tiene infinito de 1 más 1 partido de x elevado a 2x. Utilizamos las propiedades de los límites del número e y nos quedaría elevado al límite cuando x tiene infinito de 2x por 1 más 1 partido de x menos 1. Los unos se van dentro del paréntesis y nos quedaría elevado al límite cuando x tiene infinito de 2x partido de x. Las x se van y nos quedaría elevado al cuadrado. Muy sencilla, ¿verdad? Una vez hayas visto todos los vídeos de límites, vamos a aplicarlo a las asíntotas. Te daré 5 pasos. Hoy os voy a hablar de una aplicación que tiene los límites, que son las asíntotas. Digamos que después de los límites lo mejor es ver asíntotas porque si vemos más allá necesitamos la continuidad, necesitamos la derivabilidad que aún todavía no la hemos visto. Las asíntotas, recuerda que si no has visto los vídeos anteriores deberías de verlos para poder comprender todo lo que viene ahora de asíntotas. Te voy a dejar en la descripción enlaces a mis vídeos y también te voy a dejar tarjetas a lo largo de todo este vídeo para que podáis acceder a esos vídeos de límites, para que entendáis muy bien todo esto. El primer paso es conocer todo el tipo de asíntotas que hay. Están las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. ¿Pero qué es una asíntota? Una asíntota es una recta imaginaria que puede ser paralela al eje y, al eje x o no ser paralela a ninguna de ellas. Entonces, donde la función, a medida que le vas dando valores a la x, la función va tendiendo a acercarse a esa recta imaginaria. Vamos al paso 2. Aquí tenéis el paso 2. ¿Cómo calcular asíntotas verticales? Lo primero que tenéis que hacer es calcular el dominio de la función. ¿Por qué? Porque en aquellos valores donde no pertenezca al dominio de la función es donde hay que estudiar si tiene asíntota vertical o no la tiene. Ahora, ¿cómo se hace? Pues calculando el límite de la función cuando x tiende a ese punto que nos ha dado que no pertenece al dominio a. Y para que exista asíntota vertical, tiene que ocurrir que ese límite me dé más o menos infinito, como estáis viendo en la pantalla. ¿Gráficamente qué es? Pues gráficamente es una recta imaginaria paralela al eje o y, cuya función es x igual a a. Veis la representación gráfica, donde observáis las flechas en verde, que está representada mediante una línea discontinua por diferenciarla de los ejes coordenados. Y aparte de que sería una recta imaginaria. Entonces, en el primer caso vemos que la función tiende al más infinito cuando tiende a a. En el segundo caso, en la segunda gráfica, que tiende a menos infinito. ¿Pero qué posibilidades tenemos? Pues fijaros, como el límite tiende a un número, cabe la posibilidad de tender hacia ese número por la derecha o por la izquierda. Pero para que exista la vertical, para que exista la asíntota vertical, se debe cumplir que ese límite nos dé más o menos infinito. Tanto por la derecha como por la izquierda. Entonces, las dos primeras gráficas que veis, a ambos lados del valor de a, se va al infinito o al menos infinito. Pero también puede ocurrir que se alternen. Puede irse a la derecha al infinito y a la izquierda al menos infinito o viceversa. Como podéis observar en las dos últimas gráficas, las que tenéis más a vuestra derecha. Pero voy más allá. También puede ocurrir que exista la asíntota vertical a la derecha del valor a, yéndose al más o menos infinito, pero no exista a su izquierda o viceversa. También puede ocurrir lo que estáis observando ahora mismo en pantalla. Paso tercero. ¿Cómo hallar las asíntotas horizontales? En este caso, lo que tenéis que hacer es desarrollar el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Y existirá asíntota horizontal siempre y cuando ese límite me dé un número real. También puedes hacer el estudio cuando la x tiende a menos infinito. Y también nos diría que dan un número real. Gráficamente hablando, son rectas imaginarias paralelas al eje o x. Y su función es y igual a a, como podéis observar. La tendencia de la función es a irse cada vez más cerca de y igual a a. ¿Pero qué posibilidades podemos tener? Pues que solo se vaya al infinito. O que solo se vaya al menos infinito. Entonces, en ambos casos, como podéis observar, cuando se va al infinito va tendiendo a a la función. Y cuando se va al menos infinito va tendiendo a a la función. O también puede ocurrir que a ambos lados la asíntota sea en la misma. Y se vaya a a cuando nos vayamos al infinito. O se vaya a a cuando nos vayamos al menos infinito. Pero en la segunda gráfica también podéis observar que puede darse la posibilidad que cuando nos vamos hacia el infinito la función tiende a a, pero cuando nos vamos al menos infinito la función tiende a otra asíntota que es b. Paso cuarto. ¿Cómo resolver asíntotas oblicuas? Tenemos igual a mx más n. Es decir, una asíntota, como habéis podido ver anteriormente, las verticales y las horizontales son rectas. La ecuación de una recta es igual a mx más n, siendo m la pendiente de la recta y n la ordenada en el origen. Para calcular el valor de m se debe desarrollar el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. Y cuando calculamos el valor de n sería el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Es imprescindible que m sea distinto de cero. ¿Por qué? Porque si m es cero nos quedaría la función igual a n, que esa función, esa ecuación, se convertiría en una asíntota horizontal y no sería oblicua. Es el único descarte que tiene m. n sí puede ser cualquier valor. Y luego tendríamos que la representación gráfica sería una asíntota oblicua, una recta imaginaria, que no sería ni paralela a eje x ni paralela a eje y. Por lo tanto es y igual a mx más n. Te voy a explicar estas asíntotas desde dos puntos de vista. El punto analítico, donde haremos ejemplos, y el punto gráfico. Desde el punto de vista gráfico, no te lo pierdas, está más bien al final del vídeo, porque creo que me va a quedar espectacular. Y seguro que no te lo han explicado así de esta manera. Bueno, tenemos la función como ejemplo f de x igual a 1 partido de x menos 3, todo ello al cuadrado. Lo primero que tenéis que hacer para calcular asíntotas verticales sería el dominio de la función. Esta función va a ser una función racional. El numerador no le pasa nada porque es un número real y el denominador tampoco le pasaría nada porque tendríamos una función polinómica. Lo que ocurre es que al estar en el denominador, todos aquellos valores que hacen 0 el denominador no nos valdrían. Se ve a simple vista que el 3 es el que hace 0 al denominador, por lo tanto, el dominio de esta función serían todos los reales menos el 3. ¿Qué ocurre ahora cuando nosotros desarrollamos el límite cuando x tiende a 3 por la derecha y por la izquierda de esa función? No va a ocurrir que nos van a dar los mismos valores. ¿Por qué? Porque al estar al cuadrado todo lo que sea positivo se va a transformar en positivo y todo lo que sea negativo se transforma en positivo. Entonces, me va a quedar a la hora de sustituir 1 partido, como me estoy acercando por la derecha del 3, sería 3,000,000, muchos ceros, menos 3 al cuadrado. Si yo hago esa resta me va a quedar un número muy, muy, muy pequeñito, pero positivo, es decir, 0, algo, ¿no? Positivo. Entonces, 1 partido de 0 positivo al cuadrado es 1 partido de 0, que eso tiende a infinito. Por lo tanto, yo ya sé que a la derecha del 3 vamos a tener una asíntota vertical que se va a ir al infinito. Si ahora nos acercamos al 3 por la izquierda tendríamos unos valores tal como 2,9999, todos los 9 que queráis. Si se lo resto a 3 me está dando un número muy, 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 muy pequeñito, pero negativo, pero al estar al cuadrado se transformará en positivo. 1 partido de algo que tiende a 0 positivo tendría hacia más infinito. Por lo tanto, a la izquierda del 3 también tenemos que nos vamos acercando al más infinito. Es una asíntota vertical, a ambos lados existe y a ambos lados también se va al infinito. Un ejemplo de una función que tiene asíntota horizontal. La función es f de x igual a x cuadrado menos 1 dividido entre x cuadrado más 1. Debemos de desarrollar el límite cuando x tiende a infinito de esa función racional. Sustituimos y me queda infinito partido infinito. Recordar, en todos los temas que hemos visto anteriormente con la indeterminación infinito partido infinito, os dejaré aquí un enlace para que podáis ver ese vídeo, donde cogemos las x de mayor grado del numerador y el denominador. Por eso tenemos límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de cuadrado, que eso es 1. Entonces existirá asíntota horizontal cuya ecuación o cuya función es y igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nos vamos acercando al infinito, las x tienden al infinito, esta función va a tender hacia 1, hacia la asíntota igual a 1. Si nosotros hubiéramos hecho el cálculo cuando la x tiende a menos infinito, nos hubiera dado el mismo resultado. Como podéis comprobar en la gráfica que os he puesto, he indicado que hay como cuatro direcciones posibles de la gráfica. Claro, estoy por encima o por debajo de igual a 1, tanto en el infinito como en el menos infinito. No lo sabemos, a no ser que hagamos unos cálculos, más cálculos para ver cómo es el desarrollo de esta gráfica, el desarrollo de esta función. Pero eso será en otro curso, eso lo tendremos que ver en otro curso. Primero hay que ver la continuidad y luego hay que ver la derivabilidad para poder tener todas las herramientas posibles y calcular bien lo que son las gráficas de la función. Por eso os pongo esas cuatro posibilidades. Vamos a calcular las asíntotas verticales de esta función. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de la misma. Como es una función racional, nos tenemos que ocupar del denominador, que no se haga 0. Entonces, en este caso, cuando x vale menos 1 es donde se hace 0. Por lo tanto, el dominio de la función serían todos los reales menos el menos 1. Como tenemos que calcular el límite de un número, lo vamos a hacer tanto por la derecha como por la izquierda. Es un consejo que os doy cuando tenéis que calcular asíntotas verticales. Si estáis acercándolo al menos 1 por la derecha, sustituimos a la función, en el numerador me quedaría 3 menos 2 igual a 1. Y el denominador, como nos estamos acercando a menos 1 por la derecha, estaríamos hablando de menos 0,999, todos los 9 que queráis, más 1. Es decir, eso es un número muy, muy, muy pequeñito y por el positivo. Por lo tanto, la función se va a ir al infinito. Habría asíntota vertical a la derecha. ¿Qué ocurre a la izquierda? Pues que ahora, al acercarnos a la izquierda, nos estamos acercando al 1, al menos 1, como menos 1,000, todos los ceros que queráis, más 1. Eso nos va a dar un número muy, 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 muy pequeñito, pero negativo. Por lo tanto, 1 partido de 0 negativo sería menos infinito. Tendríamos asíntotas por la derecha y por la izquierda. Asíntotas horizontales. Tenemos límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrado menos 2 partido de x más 1. Nos va a dar infinito partido infinito. Si desarrollamos el límite como una función racional, nos quedaríamos con las x de mayor grado. 3x cuadrado partido de x. Eliminamos las x y nos quedaría el límite cuando x tiende a infinito de 3x. Que eso da infinito. Conclusión. No tenemos asíntota horizontal, porque nos tendría que dar un número. Si hacemos la misma operación cuando la x tiende a menos infinito, vemos que el desarrollo es análogo y nos quedaría menos infinito. Tampoco tendríamos asíntota horizontal. Esto nos da paso a poder calcular las asíntotas oblicuas, si es que tiene o no tiene. f de x igual a 3x cuadrado menos 2 partido de x más 1, función que nosotros vamos a realizar, o vamos a calcular si tiene asíntotas oblicuas. Como podéis recordar de minutos anteriores a este vídeo, el valor de m es igual, o se calcula, con el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. Y el valor de n es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. Lo aplicamos a este límite, y cuando la x tiende a infinito, y nos quedaría 3x cuadrado menos 2 partido de x más 1, y todo ello dividido entre x. Operando, recordar que la x del denominador pasaría a multiplicar a todos los términos del denominador de la función, tendríamos límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 2 partido de x cuadrado más x. Como es infinito partido de infinito, nos cogemos las x de mayor grado, 3x cuadrado partido de x cuadrado igual a 3. Vamos a calcular el valor de n. Un consejo que os doy, si m os vale 0, os da 0, pues no prosigáis, porque recordad que si la m vale 0, no habría asíntota oblicua. El valor de n viene, o se calcula, de la fórmula límite cuando x tiende a infinito de la función 3x cuadrado menos 2 partido de x más 1 menos 3 por x. Ese límite, al hacer operaciones dentro del paréntesis, me va a quedar x tiende a infinito de, en el numerador, menos 3x menos 2, y en el denominador, x más 1. Como me queda menos infinito partido de infinito, y determinación, que tengo que coger los x de mayor grado del numerador del denominador, límite cuando x tiende a infinito de menos 3x partido de x, se van las x y me quedaría menos 3. Por lo tanto, la asíntota oblicua que a mí me está quedando de este ejercicio sería igual a 3x menos 3. Cuando veamos la representación gráfica de este tipo de funciones, veremos cómo la función tiende a ello. A continuación haré ejemplos sobre eso, cómo calcular todas las asíntotas, si las tiene, no las tiene, por dónde van, etcétera, etcétera. Y también lo voy a hacer con el método gráfico de una manera bastante especial. No lo perdáis porque es bastante especial. Como podéis observar en mi avatar, va camino del primer punto que hemos estudiado, que es el número 2. Efectivamente, en el número 2 se paran el número 2 y os fijáis que en el número 2 no hay ningún tipo de asíntota porque la función se queda en un valor. No se va ni al infinito ni al menos infinito. Sin embargo, si seguimos hacia el número 2, cuando se pare mi avatar, veréis cómo señala tanto al menos infinito como al más infinito. Como podéis observar, este sería en las asíntotas verticales, pero si nos dirigimos al 0 veríamos cómo la función también se va hacia el infinito y el menos infinito. Quinto paso. En muchas ocasiones habéis visto o seguramente habéis tenido profesores que os han dicho que si hay asíntotas horizontales no hay asíntotas oblicuas. Bueno, sí y no. Es decir, si en un lado, es decir, si la x tiende a infinito, hay asíntotas horizontales no puede haber oblicuas. ¿Por qué? Porque si la pendiente es 0, es decir, la m es 0, hay asíntota horizontal, pero si la pendiente es distinta de 0 tiene que haber asíntota oblicua. O es una o es la otra. Pero puede ocurrir que cuando la x tiende a infinito haya asíntota horizontal y cuando la x tiende a menos infinito haya una asíntota oblicua. Es decir, no pueden coincidir en el mismo lado las asíntotas oblicuas y las asíntotas horizontales. Pero sí puede ocurrir que en una función haya cuando vaya al infinito una asíntota y cuando vaya al menos infinito haya otra asíntota. Eso sí puede ocurrir. No dejes de echar un vistazo a la descripción de este vídeo. Ahí te voy a poner un índice donde puedes ver todos los enlaces que hay a los distintos capítulos que tiene este vídeo, su tiempo y su respectivo capítulo. También echar otro vistazo a esa descripción porque tenéis los enlaces a mi canal, tenéis los enlaces a mi blog. Tenéis también enlaces a otros vídeos que vais a necesitar para poder estudiar funciones elementales, para poder estudiar más límites, más ejercicio de límites y también os voy a dejar enlaces a la música que utiliza en mis vídeos. Espero que tras estas imágenes te llame la atención suscribirte a mi canal. Muchas gracias.